Buenas tardes o noches. ¿Qué pasa? No, no nada, que si molesto yo me voy. ¿Quién es esa señora de la foto? No lo sé. A ver, ¿me dejas verlo a mí? Yo que pensaba que salías por ahí a juntarte con otro. ¡Tonto! Hasta tenía pensado lo que iba a decirte. ¿Ah, sí? A ver, ¿y qué me habrías dicho? ¿Y qué es esto? El cartel lo trajo para ti. ¡Vaya! Esto viene desde tu tierra. ¿Qué es mi tierra? El lugar donde tú naciste. ¿Y por qué te lo mandan? Me manda una persona amiga que... ¿Qué persona amiga, mami? No, no, no! Sola, muy sola Pienso en tus besos Recuerdo esos días Que junto a ti pasábamos ¿Cómo me faltas En este instante Que la nostalgia Ahoga en mi corazón Y así eres Cada día La razón De mi existir Tu alegría Y así eres Cada día No me dejes más En soledad Amor Estoy sola Sola Estoy sola No me dejes más No me dejes más Es una amiga, mamá. ¿Te vas a callar, sí o no? Pero, mamá... Por favor, anda a tomar el desayuno. Luisa, sírvale el desayuno a la niña, ¿quiere? Yo quiero un niño. Por favor, ahora no. Esa señora es como la del otro diario. Ya, te vas a ir inmediatamente para adentro, ¿quieres? ¿Te vas, sí o no? Esa señora es como la del otro diario, ¿te lo traigo? No, ahora no. ¡Ándate! Y si no te vas, ya vas a ver lo que te va a pasar. Tú fuiste. Buenos días. Buenos días, Serafín. Serafín, ¿ha venido alguien por el arriendo de la pieza? No molestes, Blanca. No, todavía no, porque si no hay aviso, es difícil. Ya habrá aviso, usted no se preocupe, gracias. Sí, sí. ¿Y recibió clientela para las inyecciones? No, es muy poca, muy poca, porque yo estoy retirada, ¿sabes? Y atiendo a gente muy seleccionada, gente conocida, ¿no? Sí, claro, claro. Cuando sepa de algo, avíseme. Yo voy a subir con ustedes hasta el cuarto piso. Tengo que hablar con la señorita Malva. ¡Ay, la Malva del Río! ¡Ay! ¿Sabe que yo veía sus películas, no? Sí. Las veía, ¿cuánto podía? Maldadoso nomás, perverso. Miren que comerme todo el manjar blanco que tenía listo para el postre. Pero de ahora en adelante puede aullar todo lo que quiera. No le pienso volver a dar manjar blanco. No, pobrecito. Se siente indispuesto y más encima lo retan. ¿Quién será? Pase, ¿dónde será aquí? No la voy a entrar. No, tuve que devolverme. Porque Rodolfo se me enfermó. Acaba de vomitar sobre la alfombra. Él es muy limpio, ¿eh? Pero ahora se debe estar sintiendo muy mal. ¿Le ayudo a limpiar? No, no, sí, ya lo hice todo. Ah. ¿A usted le gustan los gatos? Uf, me encantan. Son tan buena compañía, ¿no? Y cuando llegan a quererla, una. Son más fieles que muchos seres humanos. Sí, así es. Los animales son más fieles que los humanos. Yo debería hacerlo inyectar. Tengo por ahí una ampolla de suspensión pediátrica inyectable, pero sacarlo al veterinario con este frío. Claro que le hizo muy bien la última vez que se enfermó. ¿No habrá en el edificio alguien que ponga inyecciones? Claro. La señorita Blanca Menares. ¿Sí? Sí, claro. ¿En qué departamento vive? Vive en el piso 14. Dígame. Pero yo no sé si habrá puesto inyecciones a los animales, ¿no? Por favor, llámela. Le quedaría tan agradecida. Bueno, le termino de arreglar las llaves del baño y enseguida voy. No se preocupe por eso. La inyección es mucho más importante. Ah, bueno. Entonces voy a ver si la encuentro. Ya. Y usted no le va a tener miedo a esa señorita, ¿eh? Se va a portar bien. Encantador. Hay que tener la brújula muy perdida para encontrar encantador un mayordomo. No, no, pero Serafín siempre ha sido muy gentil con nosotros. Y con su deber no más cumple. Para eso se le paga. Y tú, Blanquita, ponerte a hablar de que veías películas de esa mujer. Pero si es verdad que yo veía películas de la Malva del Río y ella me encantaba. Y una vez escuché en la radio una no... ¿Y esto? Plata parece que fuera. Sí. Obviamente es plata. ¿Pero qué hace aquí? Sí. La debemos haber guardado para alguna emergencia, yo creo, Aidita. Después me darán las explicaciones. Por ahora, esto nos va a servir para pagar el aviso en el diario. Pero si tú dijiste que tenías plata para eso. No, no, no. Eso lo dijiste tú. Para las necesidades. Y arrendar la pieza, mi hijita, es una necesidad. Por lo demás, tú perdiste la plata la otra vez cuando fuiste al diario. ¿Me la robaron? ¿A ti te consta que me la robaron? Mira, Blanquita. Ya que tuviste la desfachatez de guardar miserablemente la plata en un tarro de duraznos, no debieras atreverte a hablar siquiera. ¿Tú también guardas la plata y la escondo? Sí, pero lo mío es un dinero ganado honradamente. Yo también gano honradamente mi dinero poniendo inyecciones. Eso tendría que verlo. A mí no me consta a quién pinchas y en qué partes. Timbre. Yo, yo abro, yo. Tú sigue ordenando y cállate. Bueno, está bien. Perdónenme que la moleste, señora Menares. ¿Ah? ¿Era usted? Sí, podría hablar con su hermana, si fuera posible. ¿Y para qué será, mire? Sí, sí, ¿cómo le va? Señorita, ¿podría bajar al cuarto piso a colocar una inyección? Ah, sí, claro, claro. ¿Una inyección? ¿Y a quién? A un paciente que se llama Rodolfo. Ah, no, 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 no. A un hombre no. Mi hermana, mire, se niega a prestar servicios a un hombre. No, 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 si no es un hombre. ¿Pero cómo que no? No, es un chico, ¿entiendes? Ah, un chico. ¿Y qué edad tiene? Siete, va a cumplir siete en agosto. Ah, sí que sí. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que le pasa? ¿De enfermo de qué? Poca cosa, parece que se comió un frasco de manjar blanco. Pero para eso no necesita colocarse inyecciones, Serafín. Pero, Aidita, por Dios, si le recetaron inyecciones, por algo será. Nadie se pone inyecciones por gusto, porque sí. Espéreme, Serafina, yo vuelvo enseguida. Y yo voy contigo. Pero si no es necesario, Aidita, si es un niño. Serafín me va a acompañar al departamento. ¿Qué piso es, Serafín? En el cuarto. ¿En cuál departamento, mire? No me va a creer, pero no me fijé en el número. Pero es una señorita que yo conozco muy bien. ¿Señorita? ¿Con un niño de siete años y decente? No, 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 no. La persona que me avisó es la señorita, que es hermana de la mamá del Rodolfo. Ah. Gente muy decente, yo la conozco muy bien. Pero, Aidita, ¿por qué te preocupas? Yo tengo que ir donde me llaman, es mi profesión. Pase, Serafín. Pase adelante. Gracias. Pase. Yo voy a ir a preparar mi instrumental y vuelvo enseguida. Pase nomás. Tome siento. Gracias. Aidita, ¿por qué no le sirves alguna cosita, Serafín, de entrada a pera? Un vermucido. No, 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 no se molesten. No voy a aceptar nada, me siento muy bien así. Buenos días, papá. Hola, Paulita. ¿No te sientes bien? Sí, sí. Anoche no dormí bien y me costó despertar. Llegaste tarde anoche, ¿eh? Sí. Mucho trabajo y tú ya te habías acostado. ¿Te preparo desayuno? No, 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 anda nomás. Yo mismo me lo hago. Anda nomás. Ah, papá, esta mañana vino Serafín. Dijo que necesitaba hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y te dijo para qué? No, le dije que estabas acostado. Pero me dijo que no te fueras sin hablar con él, que era muy importante. ¿Importante? Pero estamos al día con los gastos comunes, ¿no? Me dijiste que lo habías pagado. Sí, es cierto. Además, doña Pilar me dijo que no importaba lo del arriendo, que le pagara cuando el laboratorio me cancelara el sueldo, pero además ella siempre nos espera. ¿Tú crees que hay algún problema? No, no, ¿qué problema puede haber? Seguramente alguna tontera sin importancia. Yo después voy a bajar a hablar con él. No te preocupes, anda nomás. ¿Sí? No, nada, nada. Después te quiero preguntar una cosa. De seguida vuelvo. Estoy lista. ¿Vamos, Serafina? No te preocupes, Edita. Yo vuelvo enseguida. Sí, yo la llevo y la traigo. Después vamos a conversar, Blanquita. ¿Ah? ¿Vamos, Serafina? Vamos. Blanquita. Ahí, Edita. Después vamos a conversar las dos, ¿ah? Claro que vamos a conversar. Vamos a conversar mucho las dos. No, no te preocupes. Un niño muy especial. ¿Verdad, señorita Malva? Muy especial y muy regalón. Sí. ¿Quién iba a decir que yo iba a estar en su departamento algún día? Ay, usted que era tan famosa. Era. Pero eso pertenece al pasado. Lo era y lo es. Todavía dan sus películas. Sí, sí, sí. Claro, si yo la otra noche vi una película suya en la televisión. Hoy, preciosa la película. ¿Sabe que la primera vez que yo la vi a usted aquí en la torre, yo le dije a mi hermana, le dije, ay, Ivita, mira, Ivita, qué parecía la Malva del Río que esa señora le dije. ¿Y qué me dice usted? Que usted era la Malva del Río, persona, propiamente tal. ¿Qué me dice usted? Y yo aquí ahora en su departamento, a punto de ponerle una inyección a su... Eh, eh, eh. Perdone, ah, pero yo leí en una entrevista que usted era soltera. La verdad es que fui casada una vez, pero eso no tiene importancia ahora. ¿Y quién fue el afortunado? Eh, eh, eh. ¿El niño es hijo suyo? ¿Rodolfo? Sí. Sí. La verdad es que se puede decir que es hijo mío. ¿Y este en camita? No, está en la cocina, para que no ensucie. Lo voy a preparar y lo traigo. ¿Lo tiene en la cocina? Sí, para que no ensucie. Ay, pero qué crueldad tan grande encontré yo tener un niño en la cocina. Menos mal que yo soy amplia de criterio y entiendo todo, ¿eh? Yo he leído muchas cosas en la revista. Mi hermana no. Mi hermana es como se dice chapada a la antigua. Bueno, pero para qué le digo a usted, ¿no? Cuando usted ya la oiga. Sí, la conozco. Ay, sí, bueno, pero menos mal que hay gente distinta en el mundo, porque si no sería muy aburrido, ¿no es cierto? Sí, la verdad ayuda, ¿eh? Usted, por ejemplo, siempre le ha puesto inyecciones a las personas, ¿verdad? Sí, sí, mire, si yo violara mi secreto profesional, le diría que algunas personas se comportan como verdaderos animalitos. Ah, sí. Bueno, pero en esta profesión uno se acostumbra a todo, ¿no? Un momento, estoy preparándolo y ya vamos. Ah, ya, vamos a ir al dormitorio, ¿no? No, no, yo creo que aquí nomás. ¿Aquí nomás? ¿Siete años me dijo que iba a cumplir el niño? Sí, en agosto. Ay, no, estará un poco grandecito para... para ver a qué acostarlo, yo creo que va a estar más cómodo, ¿no? La verdad es que no es un niño. No quise decírselo delante de su hermana, ¿no? Ay, no me diga que es un hombre. Ah, digo, ¿y lo tiene en la cocina? Tampoco es un hombre. ¿Y entonces qué? Es un gato. Es un gato precioso. ¿Rodolfo? Dígale hola a la señorita. Yo... Ay, 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 ay. Yo, 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 yo nunca, nunca le he puesto inyecciones a un gato. Cuchito, cuchito. Pero, ¿ustedes compran únicamente por gramos? Porque son anillos y... Ay, ya entiendo. Ah, ¿los funden o sea que uno después no puede recuperarlos? ¿Y a cómo pagan el gramo? Bien. ¿Hasta qué hora atienden? Bien, gracias. Rodolfo, pórtese bien. Demuéstale a esta señorita que es un caballerito. Sí, sí, sí. Y cuidado con clavarle las uñitas al tío Serafina. Sujete, no viena, porque si no, Rodolfo se va a quedar ahí. Sí, 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 sí. Se va a quedar sin inyección y yo me voy a quedar sin agujas. No, 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 no. No, sí, es fácil. Ya. Ya, ya, ya. Rodolfo, una pinchadura como si fuera un mosquito y... A ver, sujételo despacito. Póngale, póngale, póngale. ¡Ay, ay! ¿Qué le pasó a Rodolfo? No, a Rodolfo no le pasó nada. A mí me rajumió el gato porquería. Perdona, perdona. Es una forma de tratar a los gatitos que rajumían a las personas. Rodolfo. Por favor, por favor, clávele, clávele pronto. Mire, si no nos va a jugar a todos los... Yo no le garantizo ninguna cosa. Ya, ya, ya. Si yo le apunto, le apunto. Ya, ya, ya. Pinchelo. Ahí va. Ahí va. ¿Qué va? ¿Te hacía tomando desayuno? Sí, ya me lo iba a preparar. Ah, las tenías tú. ¿Qué cosa? Las joyas. Ah, las joyas de mamá. Sí, sí, las tenía yo. Encontré la caja vacía y pensé que... ¿De eso te quería hablar, pues? Ya ves que están aquí, pues. ¿Y por qué los había sacado? Ah, bueno, porque pensé en limpiarlas, porque tú sabes que si las joyas no se limpian, se echan a perder, ¿no? ¿Y las limpiaron? Ah, no, 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 no todavía, porque tenía mucho trabajo, entonces las traje de vuelta y más adelante quizás. ¿Querés que las lleve a guardar? No, no, no. Yo las voy a guardar en un lugar seguro. No sabes el alivio que me das. Cuando encontré la caja vacía, pensé que las habían robado. ¿Sabes qué, Paulita? Voy a bajar inmediatamente donde será fin. No se vaya a tratar de algo urgente. ¿Pero qué ibas a hacer con las joyas? ¿Las joyas? Bueno, cuando creíste que alguien se las había robado, pensé que lo mejor era que estuviera en un lugar seguro, algo así como un banco. Pero, ¿sabes? No, mejor la voy a guardar allá adentro. Ese es el lugar más seguro. Y voy a bajar inmediatamente para hablar con Serafín. Tantas complicaciones que ha causado usted, Rodolfo. Ahora la señorita tiene la mano lastimada y todo por su culpa. No, sí, no importa. ¿Sabes? El único problema es que le voy a tener que dar una explicación a mi hermana. Ah, díganle que... No, fue difícil. Claro. Ay, ya sé lo que le puedo decir. Le puedo decir que el niño me rajunió porque a veces los niños arañan a las personas que le ponen inyersales. Eso. Y así se le va a notar menos. Claro. Bueno, me voy a tener que ir entonces. Es que, ¿sabes? Mi hermana se preocupa tanto. Mi hermana me ha cuidado siempre, desde chica, desde que yo era así me ha cuidado. Después mi hermana se casó y mi mamá se murió y yo me fui a vivir con ella. Mucho me cuida mi hermana. Claro, mi hermana es como le dijera yo. No es muy moderna ella, claro. Pero no es culpa de ella. Es culpa del marido que ella tuvo. Gregorio se llamaba él. No, terrible, ¿ah? No está bien que lo diga, pero era terrible. Era de esos tipos que les gusta dejar encerrada a la mujer y ellos se daban la gran vida. Terrible. No, pero no está bien que yo hable mal de los muertos, ¿no es cierto? Bueno, espero que Rodolfo se mejore. Yo también lo espero. No sé cómo agradecerle, señorita Menares. Ah, dígame Blanquita y no me lo agradezca. Cualquier cosa que se le ofrezca yo estoy en el piso 14 en el departamento 1404. Bueno, Serafín sabe, ¿no es cierto? Serafín. Está bien, Blanquita. ¿Cuánto le debo? No, no, no. No sé si le debo a cobrar. Es que para mí ha sido un honor. Yo la admiro tanto a usted. Ya saben, 1404. O me avisa con Serafín. Sí, eso está muy bien, pero... ¿Será suficiente con esto? Sí, suficiente, suficientísimo, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Soy yo la agradecida. Rodolfo significa mucho para mí. ¿Y por qué se llama Rodolfo el gatito? Por una persona que conocí. Ah. Yo recuerdo haber leído... No crea todo lo que lee, Blanquita. Se han dicho muchas mentiras sobre mi vida. Es el precio de la fama, ¿no? La fama no tiene por qué ser sinónimo de infamia, Serafín. Sí, una gran novedad, sí, señor. Una gran novedad. Bueno, yo me voy a ir, ¿ah? Porque mi hermana hoy es obsesiva, mi hermana. Es de obsesiva, pero no se puede imaginar. Fíjese que para mi hermana no existen las personas normales que me dice usted. Con decirle que en este momento nosotros tenemos que arrendar una pieza del departamento. ¿Y qué me dice usted? Usted sabe, vos, Serafín, no se la quiere arrendar a un hombre. Como si los hombres no fueran personas normales, ¿no es cierto? Porque hay hombres buenos y hay hombres malos, digo yo. Como hay gatos buenos y hay gatos malos. Serafín es una muy buena persona, ¿no le parece? Sí, Rodolfo es muy buen gato. Aunque todos tenemos nuestros altibajos. Bueno, yo me quedo con los gatos. He conocido a tantos hombres. Hoy la suerte es suya, yo no he conocido a ningún hombre, fíjese. Bueno, pero son cosas que una tiene que vivir, ¿no es cierto? Mi hermana no piensa así, claro, como ella se casó. Pero yo tengo que tener la experiencia de la vida que le dice, ¿no le parece? Yo creo eso. Bueno, ahora sí que sí me voy a ir, ¿ah? Sabe que me gustaría pedirle un favor bien grande, pero ya no sé qué. Diga, dígalo más. Yo quisiera que, no, usted va a pensar que es una ridiculeza mi edad, no, claro. ¿A su edad? Está diciendo vieja. Pero usted no es vieja, señorita Menares. No, bueno, vieja, 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 vieja. Ansiada no soy, pero mejor se lo digo de golpe. ¿Me podría dar su autógrafo, por favor? ¡Ah! ¿Era eso mi autógrafo? Sí, por favor. Por supuesto. Ah, yo tengo acá papelito, yo le doy. Aquí la ves. Por el ladito de allá no va a importar. Acá tiene. Para Blanquita Benares. Menares, con M. Menares. Con gratitud. Con gratitud. Soy yo la que le tengo que agradecer. Y ya que estamos en eso, ¿no podría darme un autógrafo a mí? No. A usted le voy a dar una foto. Una foto. A ver. ¿Esta le parece bien? Uy, que está bonito. El lápiz. Listo. No. Me 30. Oye, ¿no? No. No. Ya. Me 30. No. No. Bien. No. No. Quizás. Lo que te gustara. ¿No me habías visto? ¿Y cómo están las cosas? A mí también, más o menos, nomás Ando un poco fallo a la divisa No sé tú, pero bloqueé yo Tengo las reservas agotadas Hey, oye, ¿no me escuchaste? Bueno, al fin y al cabo todos tenemos problemas, ¿no? Y vamos ¿No ibas a ir a hablar con Serafín? Sí, sí, claro, ya voy a ir Después ibas a pasar por el laboratorio a ver lo del anticipo, ¿qué dijiste? Sí, también lo del laboratorio ¿Me haces un café? ¿No te harás mal tantos? No, necesito estar despejado y con tanta cosa que tengo que hacer ¿Y al fin? ¿Dónde pusiste las joyas? En el dormitorio ¿Escondidas? No, 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 ahí en el velador Al final el mejor escondite resulta siempre ser el más obvio Ay, papá, estamos hablando como si hubiera peligro de que alguien las robe Bueno, hay que pensar en todo, ¿no? ¿Me haces el café? Sí ¿A dónde vas? A arreglar la pieza No te preocupes, tú tienes demasiadas cosas que hacer esta mañana Sírvete tú el café Yo te voy a arreglar la pieza Si la agua está caliente, ya no te preocupes Buenos días, don Valerio Buenos días, Serafín Quisiera hablar una palabra con usted Dependa, adelante, justamente voy a bajar a verlo Paulita me dijo que quería hablar conmigo Tome asiento, por favor Con permiso Bien ¿De qué se trata? Anoche me dejaron un encargo para usted ¿Un encargo? Sí, mi compadre, Froilán Frías El fotógrafo de la Plaza de Brasil ¿Froilán? Pero claro, Froilán es amigo mío Así que es compadre suyo Compadre y amigo de muchos años Me pidió que entregara esto ¿Froilán le dio esto? Sí, ábralo, por favor Con un encargo más Que por favor no haga tonteras Eso me dijo Pero es que... Buenos días, señorita Paula Mira, vinieron del laboratorio y... Serafín tuvo la gentileza de traérmelo ¿No ves? ¿No te dije que todavía iba a salir bien? Gracias, don Serafín No hay de qué Toma Llévalos a la pieza y guárdalos Sí, papá Buenos días Buenos días Oiga, mi hijita Si es una de esas encuestas o promociones Yo no tengo tiempo No, no Yo venía a ver a Pablo Soy amiga de él Ay, no le puedo que... Ay, perdone, por favor Yo pensé que... Oiga, Pablo no está Salió recién No hay nadie en realidad ¿Para qué sería? Tenía ganas de verlo Converse un rato con él Ah, ya Salió recién Pero no debe demorarse mucho Seguramente bajó a comprar algo ¿De parte de quién le digo? De parte de Gabriela Gabriela Ugalde Ay, así que tú eres la Gabi Mira, tan buena, moza Yo soy la mamá de Pablo Mucho gusto conocerte Igualmente, señora Oye, ¿por qué no pasáis los perros adentro? Seguramente no se demora No, seguramente usted tiene también que hacer cosas No, no te preocupes No tomamos un cafecito juntas Ven, pasa nomás Adelante Gracias Pero ¿Su compadre Froilán le contó? Hablamos de varias cosas Froilán y yo no tenemos secretos Sí, sí, pero Cuando le dio el sobre ¿Le dijo por qué? Claro, claro El señor del laboratorio me dijo Que le entregara esto Y bueno, yo ya cumplía Fue muy amable, Serafín Muchas gracias Bueno, he estado mucho tiempo Fuera de mi sitio de trabajo Y no sé qué habrá pasado en la torre Y mi obligación es saber Así que, con permiso Me retiro Bien, yo lo acompaño Lo voy a acompañar Me gusta haberla saludado, señorita Paula Igualmente, don Serafín Gracias, papá Le dije a pensar De que no habías conseguido el dinero Y estabas tratando de tranquilizarme Con una mentira ¿Mentirte? ¿Por qué? ¿No ves que todo salió bien? Chao Adiós ¿Aló? Ah, qué bueno que te encuentro Sí, pensé que no ibas a estar Porque como hoy es sábado Te enteraste de lo de Hernán, supongo Sí Bien Demasiado bien Sí, no contábamos con este problema de salud Que nos ayuda bastante Espérame un minuto Oiga, mi amor ¿Cuántas veces le he dicho que no tiene que estar aquí Cuando yo hablo por teléfono? Pero, pucha, mamá Te pasas todo el día hablando por teléfono Bueno, váyase a jugar, ¿querés? ¿A la calle? Donde usted quiera, pero vaya Sí, mami Disculpa Sí Sí, mira Fue como un desvanecimiento Una especie de ataque No sé El pobre estaba muy preocupado En todo caso Yo voy a tratar de que siga preocupado Hola, Karen Hola, papá Hernán ¿Está la mamá? Sí Está hablando por teléfono Dijo que yo no tenía que escuchar Ah, bueno Vamos a entrar entonces ¿Está hablando de ti? ¿Sí? ¿Y con quién está hablando? No sé Bueno, vamos a entrar para averiguar de qué se trata entonces Si escuchaste, va a entrar No, le vamos a pedir a la mamá Que no nos vete Vamos No, yo no voy a poder viajar Sí Pero por lo que leí en el diario Parece que la van a dejar en libertad Pienso que habría que hacer algo No, sigue hablando ¿Con quién hablabas? ¿La mamá se enojó? No, Karencita La mamá nunca se enoja conmigo Porque te quiere mucho Karencita, venga Después vuelvo ya Bueno Tu café Gracias No tiene azúcar, ¿eh? Ya ¿Y usted? No, no, gracias Me engorda Ay, Gaby Yo la verdad es que hacía tanto tiempo que quería hablar contigo Fíjate Claro que tú vas a tener que perdonar Es que yo me meta en un asunto que es netamente tuyo y de Pablo Además que soy de las madres que piensan que Los padres nunca deben meterse en los asuntos de los hijos Sobre todo si tienen problemas sentimentales, ¿ves? Sí, pero peor es que no se metan nunca Sí, eso también es malo, claro Lo que pasa es que estoy muy preocupada por Pablo, Gaby Lo he estado observando últimamente Y no es el mismo, te digo Ha fallado en lo que más le importa Y siempre le ha importado el que son los estudios Y eso se debe seguramente por algún problema que tienen ustedes dos Sí, es verdad, hemos tenido problemas Claro Yo lamento mucho tener que meterme, pero La verdad es que Lo he notado tan mal a Pablo El otro día le fue mal en una prueba Cosa que nunca había pasado Y ya no estudió lo suficiente, tiene otra prueba luego Anda todo el tiempo de mal humor Bueno, sí, yo quisiera ayudarlo, señor Isabel Pero la verdad es que las cosas que yo no sé lo que le pasa Yo creo que todo comenzó Desde una comida que nosotros hicimos en la casa de mi papá Ah, sí, me acuerdo muy bien, era el día de mi cumpleaños Sí, yo noté que ahí Pablo ya estaba muy molesto Y no le gusta ni mi familia ni mis amigos Sí, bueno, pero ustedes son tan jóvenes, mi hijita Tienen toda una carrera por delante Tienen que pensar que el amor es lo más importante en una pareja Cualquiera que sea su edad No lo echen todo a perder ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, lo entiendo, pienso igual que usted Claro Tienen que aprovechar el tiempo en quererse No se busquen malos ratos Por Dios, que las amarguras Mira, por chicas que sean Siempre dejan una huella en el camino Bueno, eso lo vas a entender cuando tengas unos años más Disculpa que me haya metido Pero yo creo que tenía la obligación de decírtelo Sí, y se lo agradezco Bueno, todas las mamás creo que caemos en lo mismo Es casi inevitable, parece No, no todas las madres lo hacen Perdona, ¿tú tienes mamá de vida? Sí Y mi papá también Ajá Es por lo mismo que le agradezco que me haya hablado así En esta casa están todos locos, mamá Fíjate que vi a Pablo Hola, Gaby Hola ¿Qué tal? ¿Y cómo están las cosas? Supongo que bien Así es la vida Un día bien, otro día mal Bueno, con permiso Oye, ¿habías visto a Pablo? Sí O sea, no Bueno, sí o no Me pareció que sí ¿Y dónde lo viste? ¿Dónde, buen niño? Por ahí andaba Sí Bueno, estaba como hablando solo Sí, medio rayado Yo le hablé, pero qué Ni me miró Lo seguí Le hablé un rato al lado de él Pero qué Ni me infló Ni que fuera un poste Bueno, pero no te dijo dónde iba Ahora le digo que ni me miró, mamá Este Pablo está bien raro últimamente ¿Se ha fijado usted? Yo no sé lo que le pasa Pero, bueno En realidad nunca tuvo mucha calidad tampoco Pero últimamente está peor ¿No es cierto, mamá? ¿Sí o no? Bueno Yo voy a ver a ver si acaso lo encuentro Muchas gracias, señor Isabel Por todo Por su café Y fue realmente un gusto haberla conocido Gracias, Lujita Igualmente Bueno, ya sabes dónde vivimos Para que no te pierdas Sí, siempre vengo a la torre Chao Chao, chao, oye Y bueno Estén bien, pues Gracias, hasta luego Hasta luego, mi hijita Ay, qué gusto haberla conocido, señor Isabel Ahora viene aquí a hacerse la diplomática Que pobre Pablo Pero en ti, ¿qué te pasa, niño? Si yo fui la que la invité Sí Bien poca calidad la suya con mamá ¿Pero por qué? Que dije algo que no debía Me hizo contarle dónde estaba Pablo, mamá No hay quien no quiere saber nada con ella Ah, no, ¿por qué? No sé, me parece que esta niña es media peligrosona Niña, no seas pelador Por Dios, ¿por qué no pierdes la oportunidad de que has te callado alguna vez, oye? No digas de cera al niño No es que ellos recién se están conociendo Tienen que tener problemas, como todo el mundo Ah, claro, como todo el mundo Aunque yo no ando por ahí conversando con mis hermanos Y dejándolo hablando solo, ¿no es cierto? Claro Pero problemas tenemos todos ¿Qué problemas tienes tú, niño? Económicos, para mamá Problemas económicos Bueno, pídele a tu padre cuando lo veas Ah, claro, pídele a tu padre A buen monte voy por leña, pues Seguro que me vas a dar plata a mí Justamente a mí me vas a dar plata Claro, mamá, para ti es muy fácil, ¿ah? Pero dime, ¿alguna vez mi papá me dio plata cuando yo le pedí? Dime, ¿sí o no? Creo que sí Ah, no digo yo Si no, si aquí La Carmen puede andar haciendo su estupidez aquí Pero claro, todo el mundo se compadece de la pobrecita El otro anda por ahí como el novio de la vampira Y todo Pobrecito Pablito Tiene problemas Claro, y a mí que me coma los tiburones, gracias Bueno, ¿y cuáles son tus compromisos? ¿Para qué quieres plata tú, a ver? Tengo compromisos, pues mamá Hoy es sábado Y mañana es domingo ¿Y? Bueno, ¿y cuáles son tus compromisos? Si se puede saber Ay, Dios santo Tienen con que explicarlo todo Mamá, aquí todos quieren saber algo, ¿no es cierto? Pero cuando hay que ponerse Todo se corre, mamá Son compromisos míos y punto Ya Ah, bueno, como son compromisos tuyos Usa tu plata, entonces Deja ese boletero Lucho Ay, ¿qué, mamá? ¿Qué boletero? Claro, ¿no ves, no ves? Después yo sé que hago toda la cosa aquí ¿Hola? ¿Invítame a alguna parte? Sinceridad Entonces cuando caes así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti ¿Y cómo amaneció, mi amor? Bien, con el calmante que me tomé Dormí como un lirón Ay, qué bueno, me alegro El papá Hernán trajo fotografía Ah, sí, qué lindo Pero ahora no las vamos a ver, ¿ah? Váyase para adentro Porque yo quiero hablar a solas con el papá Pero es que yo... No, Karencita, ahora no Ya le dije Váyase para adentro Después vamos a salir a dar una vuelta ¿Contigo, papá Hernán? Sí, con él ¿Verdad, Hernán, que sí? Sí, papá Nos acompaña, di que sí Bueno, pero ahora que le caso a la mamá Y váyase Aquí está la muñeca arreglada Ya ¿Te quedas a almorzar con nosotras, supongo? No, no creo Tengo cosas que hacer Ay, qué cosas tienes que hacer Si hoy día es sábado No tienes consulta Por lo tanto, dígale a Luisa Que el papá se queda a almorzar Ya, qué rico Bueno, ¿y? ¿A qué se debe esta visita tan temprano? Quería conversar contigo Amistosamente Espero que sea amistosamente Eso esté mejor ¿Con quién hablabas? ¿Cuándo? Recién Decías que no podías viajar Que... Algo de la libertad de alguien ¿Yo dije eso? Y me acuerdo ¿Con quién hablabas? Gente Gente que tú no conoces Sería muy largo de explicar Además es mucho más entretenido Hablar de ti o de mí ¿No te parece? Ni siquiera me has saludado Como se debe ¿Qué es lo que me estás tratando de ocultar? Yo no te oculto nada Telma Por favor Por favor ¿Quién, Nancy? No te oculto nada Te lo juro Nosotros todos lo hemos conversado Y además Todos lo hemos discutido ¿Sí o no? Mi papá no estaba en la casa Y avisó que no iba a ir a almorzar O sea que vas a almorzar sola ¿Tú no me vas a acompañar? No A tu casa no Ay, pero ¿por qué? El otro día hablamos Y llegamos a la conclusión De que yo no iba más a tu casa Lo que pasa es que tengo que llamar por teléfono a mi mamá Tú sabes que esta hora en Madrid está anocheciendo Y mi mamá no es del tipo de personas que no aprovecha de conocer Europa cuando está afuera Ah, sí Mira, hagamos una cosa Te vas a la casa Hablas por teléfono tranquila con tu mamá Y después nos juntamos a la tarde Podríamos ir al cine o salir a la pasión No sé ¿Por qué mejor no hacemos otra cosa? Vamos a mi casa Almorzamos Pasamos la tarde juntos Y en la noche salimos de alguna parte No, la vi Empecemos bien No con los mismos problemas ¿Qué? Bueno Ella te lo impuso una vez Y después me sentí culpable Así que Si no quieres ir Vamos ¿No te importa? No Si no te vas a sentir cómodo Te he echado mucho de menos ¿Cómo marchas las cosas en tu casa? Vale Para variar Lo que pasa es que el papá ha estado últimamente con algunos desvanecimientos y me da miedo, no vaya a ser algo serio ¿Y no se sabe qué es? No Y tiene que ir a buscar los exámenes y esperar los resultados Es por eso que mi mamá quiero llamarle, quiero que venga Porque yo sé que si él se enferma, va a estar solo Pero tu familia es muy numerosa, ¿te pueden ayudar? No Pero la única persona que le hace caso es a mi mamá Ojalá pudiera venirse Gaby ¿Quieres que te acompañe a tu casa? ¿De verdad que me acompañaría? Pero un rato nomás porque tengo que volver temprano Bueno Vamos, almorzamos Pasamos un par de horas juntos y te vengo a dejar sano y salvo, lo prometo Así la tenía mamá, así, ahí, ahí, dando espectáculo, ahí delante, todo el mundo Son cosas de él, pues mi hijita Sí, cosas de él, pues claro Pero cuando la gente nos mira en la calle van a decir Miren, ahí van los de la familia del degenerado este Ay, niño, por Dios, son cosas que le pasan a la gente, Luchito Por lo demás parece que tu hermana se está empezando a enamorar Se está empezando a enamorar, menos mal, ¿cómo será cuando esté enamorado entero? Ah, y ahí está la Gaby, no lo hace nada mal tampoco ahí, Juan A mí me parece que es una linda pareja Ah, linda pareja, ¿te crees? Sí, yo pienso que esa linda pareja trae la desgracia a esta familia ¿Por quién? ¿Por qué sí? Acuérdese nomás Yo para esas cosas tengo un ojo clínico ¿Cuál ojo? ¿El que te dejaron morado? Ya, 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 tranquilita, tú ahí mis universos, ¿ah? Mira, que eso es lo único que haces ¿Sí o no, papá? Dime que no tengo razón Pasan peripollas, ya, desde ahí yo no sé para qué Porque la mona, aunque se avista de seda, siempre mona queda Mamá, dile que la corte ¿Ah, y acaso no es verdad? Sí, no sé qué sacas con un pintarte, mira, convénsete, mira, no sacan nada Ya, Lucho Si me arreglas porque voy a salir, te molesta mucho ¿Sí? ¿Y dónde vas a ir? Voy a ir a la casa de una amiga, papá Tenemos que preparar las cosas para las fiestas ¿Y quién te dio permiso? Pero, papá, si vamos a organizar todo para el concurso ¿Mi mamá no te dijo? Bueno, y está bueno que la corte con esas fiestas, ¿ah? Ay, si lo hace para reunir fondos, Ramón Todas tienen que colaborar un poco Bueno, una cosa es colaborar y otra es pasarse todo el día fuera de la casa, ¿no? Bueno, esta semana perdónala Yo ya le di permiso porque ya me había avisado Yo te dije que no me gusta que andes callejeando por ahí Quizás con qué gente te juntas Papá, seguramente yo ando con delincuentes, fuego, traficantes de drogas Bueno, eso yo no lo sé Bueno, entonces usted vaya a la fiesta y ahí va a volver Ya, cállese, Carmencita no discuta con su padre Yo ya le di permiso, pero llegué temprano ¿Que tampoco va a almorzar aquí? Es que la convidó la niega, pues Bueno, pero es que no puede ser que los únicos días que podemos estar juntos Uno partan por un lado y otro para otro Pablo, ¿tampoco va a almorzar aquí? No, se salió a dar una vuelta, pero llega luego Es bonita tu casa El otro día ni me di cuenta Como estaba tan asustado ¿Asustado por qué? Bueno, porque no sabía con qué clase de gente me iba a encontrar Cómo era tu familia Y no me equivoqué Pablo, habíamos quedado en que no íbamos a volver a conversar de eso ¿Te acuerdas? Mmm ¿Quieres que te muestre mi casa? Si quieres Empezamos por el dormitorio de mi papá ¿Y si llega él? ¿Y si llega qué importa? No es un pecado que te muestre la pieza de él, ¿no? Ven, va Ven, este es el dormitorio de mi papá El mío está al fondo del pasillo Ven, ven No, acá no más Ay, ¿por qué? ¿Te sientes mal aquí? No, pero... Entonces, ven Además que tu casa me encantó No sé, había un calor de hogar Como en familia, no sé Además que tu mamá es encantadora Sí, es muy buena gente la vieja ¿Y tu hermano cuando se dio cuenta que había metido las patas Al decirme que te había visto? Pobre, sí Esa es una pesadilla Una pesadilla es estar sin usted Claro que un poco asustadizo nomás Ay, Pablo, si en esta casa no hay fantasmas, por favor No te sientas mal, ¿ya? Disculpa, pero me siento mal ¿Qué quieres que haga? Bueno, entonces vamos a ir a mi dormitorio ¿Ya? Ay, pero Pablo, si estás muerto de miedo No, ¿qué pasa? Que puede llegar tu papá y se puede molestar Porque ando intrusiando su casa No estás intrusiando la casa Además que la casa es tanto de él como mía Y yo puedo mostrártela Bueno, ya, ya Vamos al escritorio Hay varios libros que yo sé que te van a gustar No me gusta que Pablo se meta con esa gente Esa muchacha puede ser muy simpática Pero, bueno, no necesito explicártelo, ¿no? No, claro que no, si lo entiendo ¿Pero qué podemos hacer nosotros, por Ramón? ¿No te acuerdas la cara con que andaba Pablo cuando estaban peleados? Fíjate la cara de felicidad que tiene ahora porque se siguen viendo Si nosotros no tenemos nada que hacer ahí, mi hijito Es que esa muchacha debe estar acostumbrada a una vida que Pablo no va a poder darle Ay, pero por favor, Ramón, no te adelantes Pues ellos recién se están viendo Y tú te pones en el caso como si ya se fueran a casar Bueno, por eso mismo, hay que cortársela a tiempo ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo piensas decírselo? Ah, no, no, yo no ¿Ah, no? No, tú tienes que hablar conmigo ¿Ayuda? Sí, tú sabes hablar mejor, tienes más paciencia y puedes explicarle mejor las cosas Claro O sea, que eres tú el que no está de acuerdo y yo tengo que poner la carita Qué lindo, ¿no? Un trabajo para cada uno Claro, seguramente A ver, en serio, Isabel Mira, yo conozco un hombre que se enamoró de una mujer de otro nivel Y, bueno, tuvo que sufrir mucho después Sí, claro, sí, lo entiendo Te creo Pero es que, ¿qué podemos hacer nosotros? No lo podemos prohibir a Pablo que la siga viendo, ¿no es cierto? Y por lo demás, nosotros no haríamos otra cosa que dar nuestra modesta opinión Porque nada más le interesaría a Pablo Es él el que tiene que reaccionar, solo Y se va a estar con esa muchacha Te apuesto que ya está arrepentido ¿Estás más tranquilo hoy? Sí, a tu lado siempre estoy tranquilo Ojo, ah, mira que lo puedo tomar al pie de la letra Y traspasarte todas mis intranquilidades ¿Qué, tienes algún problema? Sí, algo atroz Mi bisabuelo era loco ¿En serio? Me vas a decir que me crees todo lo que te digo Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias Así era yo Sí, así eras tú, chiquitita, chiquitita Pero ya es una mujercita grande, mi amor ¿Así es chiquitita? Chiquitita ¿Te acuerdas, Hernán? ¿No es cierto, Hernán? Sí Eras muy chiquitita Bueno, ahora deje todo esto, mi amor Guárdelo y dígale a Luisa que la arregle Porque nosotros vamos a salir a pasear en un rato más Sí, mamá ¿Qué te quedaste pensando? Anoche me quedé dormido pensando en eso ¿En tu enfermedad? Ay, Hernán, por Dios, ya te dije No tienes que preocuparte hasta el martes cuando te entreguen el resultado a los exámenes No, no me quedé pensando en mi enfermedad Me quedé pensando en el día en que fuimos a buscar a Karen Bueno, pero Karen está bien, está aquí Pero sus padres O su madre, porque me dijiste que el padre había muerto, ¿no? O también eso era mentira Sí, murió ¿Cómo murió? Julio ¿Y su madre? Está en la cárcel Ay, pero no me gusta hablar de eso, ¿quieres? No, pero es que tenemos que hablar de eso, Telma Tenemos que hablar Me molesta ¿Quién era ella? Nadie ¿Tengo que recordarte quién soy aquí? Estas tierras Son de mi padre Y tú Eres la hija del administrador Y si todavía estás aquí es por él Así que, por favor, ponte en tu lugar, Telma Gustavo siempre me quiso a mí Siempre me quiso a mí Y por muchos aires de señora que te vengas a dar tú conmigo No lo vas a tener nunca 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 lo vas a tener, nunca Sueña, querida Es lo único que les queda a las pretenciosas de tu clase Realmente eres una pobre, ilusa, ambiciosa Nada más Y tú no serás nunca nadie ¡Nadie! ¿Quién era esa mujer? Ya te lo dije, Hernán Nadie Pero no sé por qué Tratas de esquivarla El asunto Tenemos que hablar de eso tarde o temprano Tienes que asumir la responsabilidad que te corresponde No, no me gusta, Hernán ¿Te imaginas lo que habría sido Karencita si hubiera seguido con esa gente? Al estar aquí conmigo Ha tenido la posibilidad de educarse y de estar bien ¿Pero dónde está esa mujer? En la cárcel Pero no me interesa Telma, eso es lo grave Que esa mujer de pronto va a aparecer y va a reclamar a su hija Y aunque Karen esté muy bien aquí contigo En un momento dado va a aparecer ella y la va a querer Y tendrá todas las pruebas con ella ¿Pero qué pruebas? Pero si yo fui a buscar a la niña Más bien dicho, fuiste tú A buscarla donde una mujer hace varios años hay en Talcahuano Bueno, pero tú me dijiste que Que a esa mujer no la conocías Que habías conocido a Karen en el minuto que recibimos a Karen Casualidades, mi amor Solo casualidades Son cosas que no tienen ninguna importancia ¡Suscríbete! 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 Además no me gusta hablar sobre este tema Habíamos hecho un trato de que no íbamos a volver a hablar del pasado ¿Por qué te gusta hablar de las cosas que pasaron? ¿Por qué te gusta hablar de las cosas que no te incumben? Sí, porque esto no puede traer complicaciones ¿Pero qué complicaciones? No puede haber ninguna Habíamos hecho un trato Y yo te ruego que dentro de ese trato Incluyamos el no hablar más de este asunto ¿Está claro? Karen es mi hija y punto Espero que te quede claro Por el bien de Karen Y por el tuyo, Hernán Ugalde Hola Hola, querida Maruja me dijo que habían almorzado aquí ¿Sí? ¿Tú conocías a Pablo? Sí, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y usted? Ay, por favor, no me trates de usted Si no soy tan vieja Oye, vine a buscar algo para leerte Y dice que estaba sola Pero si no molestas, Carolina ¿Sabes? Estoy esperando una comunicación con mi mamá Pero no sé, no estaba en el hotel cuando la llamé ¿Y tu papá cómo sigue? Más o menos Ayer lo vi muy mal Tu otro desmayo Que yo sepa, me lo hubiera dicho ¿Fue a la clínica o no? No Parece que tenía otra cosa que hacer Tiempos pasados, ¿no? Por eso no me gustan las fotografías Porque están llenas de recuerdos Y los recuerdos cuando son buenos Se convierten en nostalgia Y cuando son de los otros Con los años se ponen peores ¿Sí? Por eso te los traje a ti Está malo Ahí No tenía sentido que me quedara yo con esas fotografías Que te pertenecen a ti y a Karen ¿No? Los voy a mandar a la galería del horror ¿Sabes? Voy a ver qué está preparando Luisa para el almuerzo Mi amor, ¿por qué no me prepara un traguito? Yo quiero un campari Aquí tengo hielo Aló Aló ¿Con quién querés hablar? ¿Qué pasó? Cortaron Se habrá equivocado de número No Esa voz Pero no puede ser No puede ser que esté llamándote a ti Sola, muy sola Pienso en tus besos Recuerdo esos días Que junto a ti pasábamos ¿Cómo me faltas? En este instante Que la nostalgia Ahoga en mi corazón Tú, mi vida Eres tú Cada día La razón De mi existir Una alegría Tú, mi vida Eres tú Cada día No me dejes más En soledad Amor Estoy sola Estoy sola Te amo Luis Gracias por ver el video